Bueno, pues la verdad contento, gracias a Dios, pues aquí se va a realizar el primer campeonato del Norseca, pues la verdad entrenando fuertemente, queremos hacer un buen papel ya que a final de año obtuvimos un segundo lugar en Trinidad y Tobago, y se cambiaron las parejas, se derrotaron las parejas, y pues creo que Guatemala es a vencer, tenemos buen equipo en ambas parejas, verdad. La verdad vienen bastantes, viene como Estados Unidos, Cuba, viene Canadá, México, creo que México va a participar, todavía no estoy seguro de que vaya a participar porque creo que están en el Tour Mundial, verdad. Bueno, pues la verdad, entrenamiento fuerte, verdad, y la disciplina de llegar temprano, obtener buenos entrenamientos, entregarse en los entrenamientos a tope, verdad.